de salir mal. Bueno, antes de que entremos ahí, déjame repasar las reglas básicas. Vale. Va a pedir el doble de lo que hemos acordado. Es lo normal. Puede que intente irse. También es normal. No te preocupes por la cantidad que acabemos acordando. Los fondos discrecionales de Strau Deklund son solo una nimiedad para ti y para mí. Nuestro objetivo es que acepte ese dinero a cambio del artefacto. Todo vale con tal de conseguirlo y que no acabemos muertos. ¿Te parece bien? ¿Para eso estás aquí? Esperemos que nuestra compostura sea suficiente, pero coger el artefacto y salir corriendo también es una opción. Hazme un favor y considéralo como la última opción. Tengo cierta reputación. Vale. Si las bandas dejan de matarse... ¿Eres Straud? Pareces distinto en persona. Nuestras relaciones públicas insisten en hacer algunos retoques en las fotos oficiales. Es vergonzoso, la verdad. Tu guardaespaldas va a quedarse de pie o se va a sentar. Me estoy poniendo nervioso. ¡Qué amable! No parece que estemos en el planeta que estamos. Entiendo que el objeto en cuestión está en ese maletín. Sí, eso es. ¡Qué sorpresa! Es algo único y sé que lo quieres. Tengo la cantidad que acordamos. Ah, ah. Ha habido cambios. Quiero el doble. ¿Y cómo me las arreglo yo? No lo sé, pero aquí tu guardaespaldas tiene equipo del bueno. ¿Por qué no se añade al trato? ¿Cómo? ¡Seguridad! Como puedes ver, tenemos el contrato. Aprovecha nuestra generosidad. Coge el dinero. Muy bien. Vale. Es todo vuestro. Espero no tener que volver a veros en la vida. Lo tenemos. Ha salido todo perfecto. Bien hecho. Hemos aplicado tácticas de alta presión, pero hemos logrado lo que queríamos. Hora de irse a casa. ¿Te parece? ¡Alto! ¡No os mováis! ¡Estáis en posesión de un bien de Slayton aeroespacial! ¡Ah! Slayton debía de ser el propietario original. No hay por qué hacer esto. Todo está permitido en Neon. ¿Verdad que sí? ¡Entregad el objeto del señor Slayton! ¡Ya! Es propiedad de mi jefe. Es todo cuanto necesito saber. ¿Vais a obligarme a disparar? ¿Qué verás? ¡Ah! Eso puede cambiar las cosas. Te escucho. Vale. Pero no os conviene que Nicholas Slayton vaya por vosotros. Buena suerte. Ha enviado hombres armados al Astral Lounge. Slayton va en serio con lo de conseguir el artefacto. Será mejor que salgamos del planeta. Y rápido. ¿Qué es lo que se ha ocurrido? Buenas. Eso... Algo ha salido mal. ¿Verdad? Slayton ha puesto precio a vuestras cabezas. Ha untado a las personas adecuadas. He incautado vuestra nave en el espacio puerto. Nos hemos quedado sin salida. Es el CEO de Slayton Aeroespacial. Son fabricantes de sistemas. Motores, propulsores... Estoy de acuerdo. Hay que hablar con él en persona. Slayton Aeroespacial tiene oficinas aquí, en la Torre de Comercio. Si Nicholas está moviendo esto deprisa, debe estar allí o cerca. Vayamos a la recepción. ¿Te parece? Veamos si podemos concertar una cita. Sí. Si no, la mato. No te lo pides. Mucho ojo si te topas con esos capullos de... Bienvenidos a Slayton Aeroespacial. Vale, ¿me puedo ayudarles? Me temo que el señor Slayton es un hombre muy ocupado. ¿Cuánto? Eso no suena a algo para lo que Slayton Aeroespacial tenga autoridad legal. ¿Verdad que no? Me estoy cansando de repetirte que no puede ser. Pero bueno, a ver, déjame pensar. Creo que podemos hacer una excepción en su caso. El señor Slayton les atenderá. Usen el ascensor. Muchas gracias. Si es que ha sido a gusto, ¿eh? ¿Quieres concertar una reunión? Yo llevo esperando... ¿Qué más, ja? Claro, esta no es la planta ejecutiva. Nos ha descubierto. ¡Walter! Coges lo que es mío y luego irrumpes en mi despacho. Una jugada audaz, pero fácil de contrarrestar. Estamos atrapados. Hola, Walter, cariño, ¿estás ahí? ¿Isa? Me ha llevado tiempo, pero he conseguido subornar a uno de los asesores de seguridad de Slayton. Me han dado acceso. Muy bien, tenemos forma de salir. Cuando se abran las puertas, sigue sus instrucciones, ¿vale? De momento, Slayton recodificará a sus equipos de seguridad cuando se entere de que ya no estamos a su merced. No tenemos mucho tiempo. Soy consciente de la ironía que supone que siga diciendo... Será fácil, pero... Será fácil. Las puertas se abrirán en tres, dos, uno... Los guardias y empleados de Slayton están por todas partes y con cuidado. Usad el sistema de ventilación para moveros sin que os detecten. Hay una entrada a la derecha del ascensor en el que habéis llegado. Ese es el ascensor por el que habéis llegado. Saltad por encima y seguid hasta el final. Dejaos caer y seguid el conducto hasta el final, pasando el cruce. Hay un respiradero encima. Solo tenéis que subir. La habitación que tenéis debajo está despejada. Salid. Parad. Una de las puertas os dejaría descubierto. Estoy desbloqueando una ruta segura. Abro la puerta a vuestra derecha y por ahí. Girad a la izquierda, pero no entréis por la puerta del final todavía. Hay un robot acechando en el pasillo. Esperad. Está cruzando por la sala. Ahora cruza justo enfrente y entra por la puerta. Seguid hasta el final. Esperad. Hay gente en la sala que tenéis delante. Cierro las persianas. Ha ido otro robot al frente. Esperad a que pase y luego ir directos a la puerta de mantenimiento que hay al lado de la de seguridad. Vamos, ahora. Dejad que me ocupe. El equipo de seguridad está en alerta máxima. No vale la pena intentar escamotir el sitio. Tendréis que echar para salir. Hay. Hay una serie de pasarelas por las que se puede subir directamente a la planta. ¡Hala! Hecho. Bueno, pues después de ti. Bueno, pues ya que estamos... No hay quien nos descarga. No hay quien nos descarga. No, 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 no. Vale. Sí, ¿verdad? Robáis lo que es mío, os atrapo en la ciudad. Os coláis en mi despacho, os encierro. ¿Dónde más se puede batallar con astucia, con apuestas de alto riesgo, sino aquí? ¿Lo estás disfrutando? ¿Acaso tú no? En el fondo de la mente, a través de la visión en túnel de la adrenalina, hay una parte de ti que adora esto. Nos pasa a todos. Tenéis lo que es mío. Yo, indirectamente, tengo lo que es vuestro. Estamos en tablas. Aunque yo cuento con algunas armas más de mi lado. Un argumento osado, sí. Pero no resuelve nuestro dilema actual. ¿Puedo ayudar, quizás? Ambos somos hombres de negocios, Nicolás. En la misma industria, además. Sí, empiezo a vislumbrar una oportunidad. Sin embargo, hay un detalle final que cerrar. El señor Masgrohe, mi antiguo empleado y el ladrón responsable de nuestro afortunado encuentro, resultó capturado antes de vuestra llegada. Que decidierais su pena vosotros mismos sería una forma ideal de cimentar nuestra nueva colaboración. Lo dejo a vuestro juicio. Habéis demostrado ser más que capaces de resistiros a cualquier vía de acción que haya intentado imponeros. Yo creo que te estás pasando un poco de la raya. Mi personal de seguridad ha traído a Masgrohe a mi despacho. Seguro que volver a veros será una hermosa conclusión a vuestro anterior trato. La oportunidad de salvarle la vida a un hombre. Sé que probablemente él no haría lo mismo por nosotros, pero eso no debería importar. Yo le voy a perdonar la vida. No, no, tú, Slayton tiene un sentido del humor muy retorcido. Llevaba ya diez años trabajando en ingeniería aeroespacial y van y me echan. Vaya que si iba a robar ese chisme. Te dicen que si tienes talento y te esfuerzas puedes llegar lejos. Pero la verdad es que todo va de quién consigue robar más e irse de rositas. Por favor, solo intentaba vender un producto, ¿vale? ¿No estamos todos aquí por eso? Sé indulgente. Nos hemos aprovechado de su iniciativa a fin de cuentas. Aunque hayamos acabado trabajando con el hombre al que robó. Gracias. Aprovecha para darle un vuelco a tu vida. Puede que no te surja ninguna oportunidad más. Un excepcional muestro de compasión para esta ciudad. Muy bien. Lo arreglaré con las autoridades. Podéis iros. ¿Por qué no lo mato y ya, tío? Camina. El señor Slayton no tiene más que hablar conmigo. ¿Por qué crees que la flota carnesí está por todas partes? Porque tienen puestos por doquier. Se abandonaron tantas instalaciones en la guerra colonial que los piratas las usan como bases de operaciones. Están por todos los sistemas colonizados. Los piratas están organizando su pasta anual por las viudas y los huérfanos de la violencia de los españoles. No te pares aquí. La violencia física de forma. La tirada ahí. La violencia física de forma. La violencia física de café ahora. La violencia física de la corporación más puntera de los sistemas colonizados. Vale. La violencia física de café. La violencia física de café. La violencia física de café. Sí. Un trato con el hombre que nos quería muertos. Supongo que se puede considerar una victoria. ¿Qué opinas? ¿En serio? Bueno, se me ocurre al menos un ejemplo de alguien que no se ha dejado corromper por la ciudad. En conjunto, ha sido un gran éxito. Gracias por dejarme acompañar a la nueva estrella de constelación. Sí, me he puesto sentimental. Perdona. ¡Ché! Tien mil pavos me han dado. Presión estable. Despegue correcto. Alcanzando la órbita. Es algo que no te pertenece. Mi gente ha matado por menos en otras ocasiones, pero te doy una oportunidad de entregar el artefacto y apartarte de ese camino. No reconozco ese tipo de nave para nada. Identificaos. No reconozco. Solo a이�ón.